Con la conducción de Rubén Tomasí Y en 168 horas radio, Tonel, Ebrios de Rock, en vivo Soñó con mil abismos, y ella nunca despertó Una vez soñó con aves, que escapaban del dolor Y en sueños movió sus alas, y en vigilia no voló Pero cuando yo te vi, algo extraño sucedió Toda la magia del mundo, se posó entre los dos Pero cuando yo te vi, algo extraño sucedió Toda la magia del mundo, se posó entre los dos Enelante y silencioso, la dibujaba junto al mar Con un rostro imaginado, la invitaba a pasear Aunque en sueños él vivía, y aunque nada era real Sin su melancolía, y su triste soledad Pero cuando yo te vi, algo extraño sucedió Toda la magia del mundo, se posó entre los dos Pero cuando yo te vi, algo extraño sucedió Toda la magia del mundo, se posó entre los dos Toda la magia del mundo, se posó entre los dos Y en el Ebrios de Rock, aquí en 168 a la radio Che, lo vendimos con una banda heavy, me sacan este tema romántico ¿Qué me hacen? No, está muy bien En realidad, el tema habla sobre la droga Nada, mentira Una respuesta para Zafar, ¿viste? Nada, nada, es un tema... Está muy bien, está muy bien Sí, es acústico acá Igual, la versión real es... Sí, es punk Pero, de todas maneras, yo quería señalar lo siguiente sobre la banda Y es que la banda viene justamente a destruir algunos arquetipos Incluso estandartes del rock, ¿no es cierto? En principio, una de las cuestiones que viene a desinstalar Es casi la hegemonía del discurso machista que hay dentro del rock El tema que elegimos como corte de difusión Que está bien Es un tema justamente que trata sobre eso Nosotros, bueno, todo el mundo conoce mi militancia dentro del troquismo Y sabe que el fin último del socialismo es la emancipación total de los seres humanos Y en ese sentido damos la lucha en todos los frentes Por eso hacemos un tema como está bien Que es un tema que trata la temática de la mujer También le dedicamos un tema al camarada Nahuel Moreno En el Tigre de Pobladora Que es un tema que hicimos en homenaje a él Y a las personas que integraron la brigada Simón Bolívar Que peleó en Nicaragua Así que, así como podemos hacer un tema romántico También podemos agarrar y decir que no consideramos que sea correcto hablar de música de puto No música de puto, no música de puto Porque también estamos por que se apruebe y se ponga en práctica la ley de cupo de las personas transgénero También, por ejemplo Así que, en ese sentido, también nos planteamos Qué sé yo, quizás en el 70 era rebelde tener el pelo largo Hoy que podés atender un banco con una cresta Y bueno, la rebeldía pasa por otro lado Me parece que hay un sistema político, social y económico de explotación Y si vamos a hablar de rebeldía Podemos empezar por plantarnos contra eso Exactamente, muy bien Rock militante sería Exactamente Muy bien Muy bien, está muy bien Bueno, hagamos nuevamente entonces la invitación para la jornada de este sábado Para este sábado Vamos a estar el sábado 27 Bajo Puente No recuerdo la dirección Vamos a estar a partir de las 23 horas Vamos a estar junto a otras tres bandas En un evento que se llama Tonel Rock Va a estar Amalgama Va a estar Incip Zaratustra Y va a estar From Scratch Está buscando Avenida Uruguay 337 Avenida Uruguay 337 Y va a estar Tonel Y va a estar Tonel Por supuesto Dicen Dicen que va a estar Tonel, está muy bien Les dejo la elección O cerramos con un tema de ustedes acá acústico O cerramos con un tema de ustedes, este... ¿Qué prefieren? Hacemos, está bien Sí Muy bien ¿Estás convencido, Tao? No sé Cuando termine voy a saber Está muy bien Bueno chicos, cerramos con ustedes tocando en vivo Mofuk, Tao de Tonel, Ebreos del Rock Gracias por haber venido Gracias a vos, Rubén Muchas gracias Está muy bien Ella se menea Aunque tu padre se entere, está bien Aunque la cara no se le está bien Si es lo que quieres, nena, está bien Música Ella se revela, sabe si existiera Que Dios sería trans Lucha a su manera, agita su bandera Y pelea hasta triunfar Está bien, aunque la cana nos lleve Está bien, aunque la iglesia se altere Está bien, si es lo que quieres, nena Está bien, está bien Aunque la cana nos lleve Está bien, aunque el papa se altere Está bien, si es lo que quieres, nena Está bien bueno, gracias por haber venido chicos, mucha mierda para el SO muchas gracias a vos Rubén, quería decir que bueno, quería cerrar con esto, si te parece vale hace poco le dieron la prisión domiciliaria de Chocolás Chocolás en este momento está volviendo a su casa Julio López no quería por ahí mucha gente no está enterada quería decirlo, no está bueno que esté pasando eso está muy bien Mufuc y Tao de Tonel, Ebreos del Rock la invitación entonces para este sábado, Rock en Vivo en Carlos Paz sábado 27 de Agosto, 23 horas con Tonel, con Amalgama, con Front of Scratch y con Incipit Zaratustra todo esto en Bajo Puente gracias eh a vos 168 horas radio con la con la